Concejal de Bogotá Daniel Briceño volvió a denunciar a Gustavo Bolívar por presuntos gastos millonarios en tiquetes aéreos para el DPS. Continúan los fuertes señalamientos entre el concejal de Bogotá Daniel Briceño y Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social después de que este último lo llamó basura humana. En medio de unos días acalorados por el cruce de mensajes en redes sociales, el concejal de Bogotá Daniel Briceño volvió a denunciar con pruebas por medio de una publicación a Gustavo Bolívar, director del DPS, por presuntamente comprar tiquetes aéreos con un alto costo para esa entidad. Durante la mañana de este sábado 9 de marzo, el concejal Briceño publicó la información de lo que sería la adquisición de unos tiquetes aéreos con destinos nacionales e internacionales por un valor de $1.902.810.000 para esta entidad. Segundo acto de Gustavo Bolívar como director de Prosperidad Social luego de pedir cotizaciones para comprar vehículos, abrir un proceso de contratación para comprar tiquetes aéreos nacionales e internacionales por $1.902.810.000 para su entidad. La resolución es del 6 de marzo, escribió y denunció el concejal este sábado. Y es que, desde el nombramiento del senador petrista en ese alto cargo del gobierno, el concejal dio pie alto y firrafe entre ambos al denunciar que el primer acto de Gustavo Bolívar como director de Prosperidad Social fue llegar a cotizar la compra de 6 carros híbridos nuevos para la entidad, por lo que dijo de manera sarcástica que tiene las prioridades bien claras. Esto refiriéndose a los supuestos derroches de dinero pese a que el ex senador Bolívar siempre ha hablado de austeridad. Pero el ahora director del DPS no se quedó callado y le respondió a Briseño diciéndole que lo primero que hizo al llegar al cargo fue quitar esa solicitud de que lo acusan, por lo que lo tiró de mentiroso y de basura. No se cansa de mentir esta basura de ser humano, lo que muestra aquí es una cotización vieja que ayer mismo en el empalme, delante de 30 funcionarios del nivel directivo, desautoricé y eché para atrás. Les dije que mientras haya hambre con novia, esos lujos se acaban", sostuvo Bolívar. Esta no es la primera vez que Briseño y Bolívar discuten por algo y a raíz de esas diferencias, Bolívar ha llamado también a Briseño don mentiroso, hijo de puta mentiroso, impostor y calignador, entre otras cosas. Por esta razón el concejal tomó cartas en el asunto y presentó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación para que investiguen esas acciones. Raíz que queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación para que investigue al director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, por agreírme, insultarme y violar el Código Disciplinario Único. Los funcionarios públicos deben ser respetuosos y responsables", aseguró Briseño este viernes 8 de marzo. Entre toda esta pelea llena de acusaciones e insultos, después de la primera denuncia del concejal Briseño contra Bolívar, el presidente Gustavo Petro lo accionó y salió en defensa de su amigo y director del DPS. El jefe de Estado señaló que el concejal debería trasladar su denuncia también a los integrantes de la oposición, que lo han calumniado y se han referido contra él con violencia. «Creo que la denuncia del concejal Briseño se debe ampliar a todos sus compartidarios. Que, siendo servidores públicos, se han expresado con violencia y calumnia contra mí. Ejercen violencia contra servidores. Estaremos atentos», publicó el presidente Petro. También después de la primera denuncia de Briseño, el Partido Centro Democrático rechazó enérgicamente las palabras de Gustavo Bolívar hacia su concejal «Nuestro rechazo enérgico a las palabras usadas por Gustavo Bolívar contra nuestro concejal, Daniel Briseño, quien, de manera juiciosa, con argumentos y datos, ha denunciado algunos de los peores casos de corrupción pública», concluyó el partido. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!